Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rey Deportivo. James Rodríguez es figura del Everton. El gran inicio del primer colombiano en la Premier League tiene mucha más vistosidad gracias a que los Toffees son uno de los punteros de la tabla. Así en Liverpool y en Inglaterra están desatando en elogios al volante cafetero. Mientras tanto en España su desequipo del Real Madrid ha sido criticado por el nivel de algunos jugadores, por el desempeño de Zinedine y sobre todo por algunas decisiones que han tomado antes de arrancar la temporada. Una de ellas es la salida del colombiano James Rodríguez. Algunos aficionados merengues sí lamentan que Zinedine Zidane haya sido terco y no quiso darle oportunidades. Otros arremeten contra Disco, quien siempre fue el favorito del entrenador por encima del colombiano y del que dicen que está con sobrepeso. Así reaccionaron las redes sociales contra Disco para ser comparado con James Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 y anotó doblete en la victoria 4 por 2 de su equipo. En la rueda de prensa posterior al encuentro, le preguntaron a Carlo Ancelotti por la presentación del colombiano y él desató otra vez su calidad. Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo. Los contrarios siempre son once. El balón es el mismo. La portería no se mueve. El fútbol es simple, dijo Carlo Ancelotti. Y es que hasta el momento James ha callado a muchos críticos que no lo veían figurando en la Premier League por la intensidad con la que se juega en Inglaterra. Ahora James tendrá que viajar hasta Colombia para jugar con la selección, mientras que Ancelotti prepara el partido contra Liverpool que será el primero luego del parón por los partidos de las selecciones. Por otra parte, Dominic Calvert-Lewin es el máximo artillero del fútbol inglés con seis tantos en cuatro partidos. Un rendimiento por el que fue convocada para los próximos compromisos de la selección de Inglaterra frente a Gales, Bélgica y Dinamarca. Esto dijo Calvert-Lewin sobre James. James es un jugador de primer nivel. Se puede ver cuando tiene la pelota la calidad que tiene. Atrae a la gente y habrá espacio para otros jugadores en el campo. Crea oportunidades y eso es todo lo que puedes esperar como delantero, explicó. El inglés abrió la cuenta con un cabezazo y después Everton se destapó con anotaciones de Jerry Mina y el mediocampista colombiano. A Jerry le gusta bailar y celebrar y disfruta el fútbol. La energía que aporta el equipo es contagiosa. Es genial para el equipo, finalizó el delantero. Recuerda que si te gusta este video dale like, comparte y suscríbete para que estés al tanto de la mejor información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!